He dado antes siete nombres un poco distintos, más originales o menos acostumbrados, que se me ocurren a mí y me sirven, al menos personalmente para mi meditación, mi examen, de los siete dolores de la Virgen, en cuyo septenario estamos, empezamos hoy. El septenario de los dolores, durante el cual no importa dejar el terzo por la corona de los dolores, que son los mismos, en vez de 50 Avemarías, 49, y en vez de cinco Padre Nuestro, siete. Pero se enuncian, pues así como siempre, primer dolor, la profecía de Simeón, segundo dolor, la huida a Egipto, y así sucesivamente, y hablábamos de esos otros nombres. El futuro, lo imprevisto, el desconcierto, la encrucijada, la agonía, la muerte y la soledad. Pues lo mismo he estado pensando y rezando sobre otra antigua devoción septenaria. El siete es número tan querido en la Biblia, porque es número de perfección, de acabamiento, de redondeo, el siete. Y por eso son también siete, como el que dice, todos los que se quieran. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Setenta veces, no, hasta setenta veces siete. Bueno, el siete es lo completo. Siete dolores de la Virgen, siete obras de misericordia, y los dones del Espíritu Santo no tanto, porque esos están traídos de la Sagrada Escritura de Isaías. Pero lo mismo se pueden extraer seis que siete, pero hemos redondeado siete. Y entonces los siete dolores de la Virgen, bueno, porque nos gusta que sean siete, porque es decir, el totum, igual con nuestro Padre y Señor San José, en cuya novena estamos, ya casi la antevíspera de su fiesta, y son siete los dolores y las alegrías, siete dolores y gozos de San José, y por eso nos preparamos a su fiesta con siete domingos. Los dolores, pues, sabemos los que son, las turbaciones o tentaciones o luchas, como lo queramos decir, ante el estado de María, y cuando viene el ángel a clarificarle todo, y después lo que tuvo que padecer José, y después gozar en el nacimiento del niño, y después hay dos dolores más, la huida a Egipto y el regreso de Egipto. Cada uno es un correspondiente dolor y gozo, y después, este coincide con el dolor de la Virgen, el niño perdido. Bueno, todo esto dicho así en bloque, pues luego diversificados son. Primero, después los vamos explicando un poco y haciendo las aplicaciones prácticas a nuestra vida. Primero, digo dos palabras, la primera corresponde al dolor, la segunda al gozo. Primero, sorpresa y serenidad. Dos, pobreza y alegría. Tres, sangre y Jesús. Cuatro, espada y luz. Cinco, desinstalación y presencia de Dios. Seis, recomienzo y confianza. Siete, responsabilidad y abandono. ¿Por qué pongo estos nombres? Vamos a verlo. Sorpresa. Sorpresa y serenidad. Claro, no es pequeña sorpresa que tu esposa, antes de convivir tú con ella, esté esperando un hijo. La sorpresa de José fue mayúscula. Y yo me imagino un hombre poco impresionable por primeras sensaciones. Un hombre muy ponderado, muy dueño de sí, con mucho equilibrio y mucha caballerosidad y mucha educación, todo lo propio del más santo de entre todos los santos del cielo, que no habiendo sido concebido en gracia como su esposa, pero sí había sido confirmado en gracia en el seno de su madre, porque si hemos de creer, no solo a varias revelaciones privadas, sino al buen sentido. Porque si Juan Bautista lo fue en el seno de Isabel, a los seis meses de su concepción, pues a forciori se comprende que fuese confirmado en gracia el Padre que Jesús iba a tener en la tierra, que iba a hacer las veces de Padre. Claro, la confirmación en gracia no es sin pecancia, pero es un estado en el cual moralmente resulta, voy a atreverme a decir, casi imposible, muy difícil, ofender a Dios, desagradarle, dentro de que, como dice el Concilio de Trento, nadie fuera de la Santísima Virgen ha estado libre de pecado venial semideliberado. Pero al fin, un pecado venial semideliberado es una cosa de poco tomo. Pero estos los santos los han cometido con frecuencia. Y en fin, San Juan de la Cruz dice que cuando un alma llega al matrimonio espiritual queda confirmada en gracia. Y Santa Teresa de Jesús, que sabía mucho de ello porque ella había llegado al matrimonio espiritual, dice que de confirmación en gracia nada, que el alma sigue siendo frágil y que incluso se puede caer en más ofensas de Dios pequeñas como le pasaba a ella, porque en vez de estar en la tranquilidad de una celda estaba tratando con unos y con otros porque llevaba a sus espaldas 15 fundaciones. Y eso le hacía tener que negociar, a veces impacientarse, y en fin. Pero para San Juan de la Cruz, como él mismo le confesó a una monja que él sintió claramente que había sido confirmado en gracia en su primera misa con 25 años, pues cada uno habla por su experiencia. Pero San José Bendito es lo lógico que estaba confirmado en gracia. Por tanto, además, un espíritu de oración, una madurez humana, una colección de virtudes humanas y sobrenaturales extraordinaria, pero claro, por mucho que un hombre sea así, ahora de repente tu esposa está esperando un hijo. ¿Qué hacemos aquí? Hay tres posturas interpretativas de este Evangelio de San Mateo. No me voy a detener en enumerar todos los que apoyan cada postura, los Agustines, los Jerónimos y hasta los Francisco de Sales. La postura de quien dicen que José quiso repudiar a su mujer, lo cual es una palabra muy fuerte. Esa palabra no está bien traída del original griego. Dar libelo de repudio para nosotros es otra cosa más dura, que es infamante para la mujer. José, sí, efectivamente lo quiso hacer, pero de manera que no quedara infamada María, sino que él se había retirado. Bueno, esa es la primera postura. San José repudia a María. Y la otra postura maximalista es que como San José desde el principio conoció totalmente el misterio, se consideró indigno de él y se retiró. Bueno, eso no se colige tampoco del Evangelio. No hay que ser exagerados. Y hay una postura media que es la que sostiene, y a la que a mí me gusta adherirme, que San José, conociendo que en María todo era pureza, suspende su juicio, ante la extrañeza mayúscula de lo que allí sucede, suspende su juicio y se retira. Y lo que sea sonará, pero confiando en Dios. Entonces, por eso digo que el dolor y el gozo bien se pudieran traducir en estas dos expresiones, sorpresa y serenidad. La sorpresa con mucho dolor, con mucho desconcierto y con mucha vergüenza pública incluso. Incluso, esto podía haber sido causa de una gran perturbación, incluso de arranques, de furia, de rabia, de sorpresa, pero serenidad. Esto nos enseña mucho. Cuando en nuestra vida se dan cosas sorprendentes, cosas inesperadas que pueden servirnos de vilipendio ante los demás, incluso. Cosas con las que no contábamos. Hay que conservar la cabeza fría y el corazón caliente de amor a Dios y dejar a Dios ser Dios. Dejar que Él, cuando quiera y como quiera y donde quiera, desenrede la madeja. Y mientras tanto, serenidad. Primer dolor y gozo de San José. Segundo, pobreza y alegría. Hay que ver lo que es que ya te hayas enterado por el ángel y puedas hablarlo con tu esposa tranquilamente. Que tú eres el custodio del mayor misterio imaginable. El custodio de la redención. El padre nutricio del Hijo de Dios. Y ahora ese niño tenga que nacer en una cueva de animales. ¿Cuánto querría José María? ¿Y cómo la protegería? ¿Y como buen esposo, cómo la cuidaría? ¿Y querría que todo para ella fuese lo menos incómodo posible? Puesto que positivamente cómodo no podía serlo porque no tenían mucho dinero. Y ahora se ven abocados a que ese niño nazca en una cueva de animales con toda la poesía que nosotros le hemos echado y con todo el realismo de suciedad y de todo que allí habría. Pero a continuación o a la misma vez alegría porque donde hay el nacimiento de un niño hay alegría siempre. Más si ese nacimiento viene rodeado de cantos de ángeles de visita de pastores y de regalos de magos. Entonces, la de José es una pobreza llena de Dios. De ese Dios que siendo rico por nosotros se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Y la pobreza, la pobreza, dice Santa Teresa, trae consigo una honraza que no hay quien la sufra. Claro, es palabra de la santa, frase de la santa muy difícilmente traducible. Primero ha dicho en el camino de perfección que pobres nunca son honrados. Quiere decir que nunca son honorables ante el mundo. Los pobres no tienen honra ante el mundo. Solo son unos desgraciaditos. Pero dice ella, la verdadera pobreza trae una honraza que no hay quien la sufra. Una honraza quiere decir no la honrilla del mundo, la vanidad, el prestigio bobo social, sino una honraza, una honra de verdad que no hay quien la sufra, no hay quien la aguante pensando según el mundo. Pues esta es la pobreza de San José, amator paupertatis, le decimos en sus letanías. No pobre a la fuerza, sino amador de la pobreza, amator paupertatis. Al mismo tiempo, echo de menos en las letanías de San José, una invocación que haga referencia a su alegría. Así como en la Virgen la tenemos, causa nuestra letitzie. En las de San José, no me acuerdo ahora mismo, y se la rezo todos los días, pero no me acuerdo, que haga referencia a su alegría. Y me lo figuro un hombre muy alegre, y además pendiente de animar a María como ella pendiente de animarle a él, que es lo que hace un matrimonio, claro, para eso tan, para estimularse el uno al otro y quitarse importancia, y si ve que el otro está sufriendo, pues hacer como que yo no sufro para que el otro no se disguste más. Así sería el episodio de Belén. Pobreza y alegría, si el de la anunciación había sido sorpresa y serenidad. Y después a los ocho días viene la circuncisión. ¿Quién sometió al niño a aquella mutilación tan sensible? Siendo un bebé tiernecito de una semana, ¿quién fue el moekel, que así se llamaba en hebreo, al circuncidador? Bueno, obtuvo que ser porque no tenían dinero para el estipendio, puesto que todavía los magos no habían venido, seguramente a los ocho días no vinieron, vinieron cuando ya estaban en la casa. Dice evangelista, entraron en la casa, los magos no entraron en el portal, allí fueron los pastores aquella misma noche, pero los magos tardaron más. Todavía el oro de los magos no lo tenía la Sagrada Familia. Y para darle un estipendio, decente al sacerdote, es como el pobrecito que le gustaría ofrecer una misa por sus difuntos y no tiene dinero. Y no sabe que, aunque no tenga dinero, yo se la voy a celebrar, pero a lo mejor no se atreve. Pues según esto, es muy verosímil que estaba contemplado en la ley, aunque era muy desusado, porque era algo de pobres, muy pobres. Pero según esto, es muy posible que el que circuncidó al niño fue el propio José. Con lo que eso supone de temblor, de sufrimiento, como digo, una operación quirúrgica sin anestesia en un niño de ocho días, con el consiguiente derramamiento de sangre. Y la propia María, ayudada por alguna vecina o alguna amiga buena, con el cuenquito a recoger la sangre y esa sangre viendo la José. Y ese fue su dolor, la sangre. Y a continuación viene la alegría y fue para él doble alegría. La alegría es el santísimo nombre de Jesús. ¿Quién es el que lo pronuncia por primera vez? José. No sólo porque a él se lo había encargado el ángel, tú le pondrás por nombre Jesús, sino porque se lo había encargado el ángel precisamente porque el encargado oficial de pronunciar el nombre era el padre, el cabeza de familia. Recordemos a Zacarías, Joanes es no Menellus, que fue lo mismo que escuchó el Papa Sampio V. Cuando rezaba, rezaba por la batalla de Lepanto y que iba a pasar con los moros y que iban a Europa y escuchó en la oración esta frase. Joanes es no Menellus, no supo por qué y luego es que fue don Juan de Austria español porque la Liga Santa era los estados pontificios, Venecia y España y fue don Juan de Austria, hermano bastardo de Felipe II, rey de Portugal, ¿cómo se escribe la historia? el que mandó las naves haciendo que los soldados comulgaran y rezaran el rosario antes de entrar en batalla, lo mismo que estaba rezando el rosario el Papa Dominico, Sampio V, el de nuestra misa. Pues, Joanes es no Menellus, dijo Zacarías, mudo y todo, pero pidió la tablilla y lo escribió. Bueno, pues ahora es José el que cuando recibe la pregunta que le haría otro varón de los asistentes o el muecle el circuncidador si es que fue, ¿cómo se va a llamar este niño? Jesús. Es el primero que pronuncia este nombre dulcísimo, de manera que el sufrimiento por la sangre se lo endulza Jesús. ¿Y a mí? ¿Qué me endulza Jesús? ¿O mi vida sigue siendo más amarga de la cuenta porque me asusto por la sangre y porque solo pienso en lo agresivo, en lo negativo, en lo dolorista? No, hay que decir Jesús, Jesús, Jesús. Sé para mí siempre Jesús. O Jesús, Jesús, esto me quise siempre Jesús. En español es más fuerte como nuestra lengua es muy fricativa, es ajota, es agresiva y un poco, un poco, demasiado rotunda. Pero en italiano, San Francisco de Asís, se pasaba la lengua por los labios, cada vez que lo decía, dice Celano, Tomás de Celano, su biógrafo y San Buenaventura, también su biógrafo, lo cuentan los dos. Decía el nombre de Jesús, tan dulce como es la lengua italiana, Jesús, Jesús. Y luego, hacia así, se relamía, se pasaba la lengua por los labios, San Francisco. Bueno, pues, ¿qué no haría San José? Cuando pronunció el nombre de Jesús por primera vez, yo me figuro que lo que haría sería un guiño a la Virgen. Se mirarían, ya lo tenían hablado todo, claro, y se sonreirían porque sabían que Jesús significa Jehoshua, Dios salva, el Salvador. Y así es como se lo decían ellos, Jesús y María, Jehoshua, Josué, Jehoshua, todo en arameo es lo mismo para nosotros Jesús. Pues bien, sangre y Jesús, el tercer dolor y el tercer gozo. Y el cuarto, el cuarto lo hemos meditado esta mañana porque es el primero de los siete de la Virgen, la profecía de Simeón. Este viejito es adorable porque solo figurárnoslo teniendo en brazos al niño, haciéndole carantoñas, cantando el Nundimitis mientras lloraba, porque los viejos, los abuelitos son muy sensibles, muy impresionables y lloran con facilidad. Y yo me lo figuro mirando a aquella pareja de jóvenes esposos medio despistados en el templo, dos forasteros que llevaban un par de pichones porque no tenían dinero para un corderito y así perdidos en el templo con aquel niño como un sol y se acerca al santo viejo, María se lo da, lo tomaría en brazos, empezaría hasta a bailar un poco, Nundimitis Servuntum Domine. Y bien, pero después hay que reconocer que Simeón, San Simeón, fue muy duro con María. Fue duro con María porque el Espíritu Santo muchas veces es duro con nosotros. No olvidemos cómo irrumpió en Pentecostés, como un viento impetuoso que removió toda la casa. O sea, que estas melifluidades sensibleras de ahora, de que todo es Dios te ama, Dios te ama, casi no se han dado mucho el Señor en la Sagrada Escritura. Dios te ama, pero te ama así. Mira que una espada te traspasará el alma, que es lo más que se puede decir a una mujer, a una madre, recién madre de 15 años, déjala descansar un poco, que hace 40 días que se han dado a la luz en Belén pobrísimamente, sola, sola. San Ignacio de Loyola en sus ejercicios dice que meditemos en San José, en la Virgen y la Ancila, la Ancila, menos mal que mete a la Ancila, la esclava, la Anchilla. alguna mujercita aparecería por allí a ayudar a la Virgen, pero ella solita, sociña, ¿qué decís aquí? Yo pensaba hasta hoy que sociña, sociño, es un diminutivo. Me han dicho, no, no es diminutivo, es la palabra. Y yo decía, claro, si es diminutivo, el sustantivo será soso, suena mal, pero no, es sociño. Bueno, pues así la Virgen, eso me da mucha ternura con Lucía cuando le dice, ¿y conmigo qué va a pasar? Y le dice la Nosa Señora, te quedarás sociña, tendrás que sufrir mucho. Otra anunciación como la de Simeón, tendrás que sufrir, te quedarás aquí un poco de tiempo, un poco de tiempo fueron 87 años, porque tenía 10, se murió con 97, y te quedarás sociña, pero mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Bueno, pues, este fue el anuncio de Simeón. Y entonces, el dolor y el gozo, ¿cuál es? Espada y luz. Una espada te atravesará el corazón, pero a María no dejaban de resonar ya en el hondón de su alma el resto de su vida, teniendo siempre presente la espada, teniendo en el horizonte la cruz. Santa Brígida vio que la Virgen tuvo siempre eso ante la vista. Santa Teresa también lo recibió en una revelación, que la Virgen nunca desde Simeón dejó de pensar un día en la pasión. Ahora vienen los escritores modernistas y dicen, María, una muchacha como otra cualquiera, no sabía nada, no entendía nada. Entonces, ¿quién era la Inmaculada Concepción? ¿Era igual que nosotros? Por supuesto que era igual que nosotros, pero tenía una iluminación de Dios extraordinaria. Y esa iluminación hacía que nunca se olvidó de la espada, pero tampoco se olvidó de la luz. ¿Para qué era la espada? Para abrir en el cielo un rompimiento de gloria y que en medio de los nubarrones negros se colasen los rayos del sol para redimir a los hombres. Porque así termina Simeón en Lundimitis. Lumen a revelación en Gensium et gloria en plebis tuve Israel. Este es el niño. Luz para la revelación de las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Por tanto, espada y luz. A veces yo me quedo solo en la espada y posiblemente tenga enemigos no por mí sino por ellos que me están acechando con la espada. Y solo veo la espada. No, hay que ver la luz más allá de la espada. Y también hay que dejarse consolar porque en esta escena hay otro personaje que a mí me produce una ternura inconmensurable porque pasa desapercibida que es la abuelita Ana. 84 años, unas traducciones dicen 84 de edad y otras 84 de viuda. Si llevaba 84 de viuda es que tenía 100 porque se hubiera casado a los 14 años y a los 16 se queda viuda ya tenemos 100 años. Ana, la profetisa de Fanuel que hablaba a todos del niño. No nos dice más San Lucas. Yo me figuro una cosa la sensibilidad de María se quedaría tan impactada que entonces San José al ver que después se acercaba la viejita le dijo María vete con ella que yo me quedo aquí con el Simeón arreglándolo del estipendio y esas cosas de los pichones y tú vete con Ana. Y de mujer a mujer se entienden siempre y quedan amigas. Los hombres tardamos un poco más. Las mujeres en cuanto se ven se abrazan se besan se cuentan la vida y quedan muy amigas. Y la viejita le diría mira hija Miriam yo me llamo como tu madre Ana y entonces hazte cuenta que soy tu madre ¿qué te ha dicho este que cantaba y lloraba? Bueno pues mira me ha dicho que que una espada me va a atravesar el alma bueno ya sabes los hombres son muy brutos pero tú no te preocupes mira con ese niño que tienes todas las penas son alegrías y además haz una cosa apóyate siempre en tu esposo que es un hombre tan firme tan recio tan prudente tan lleno de Dios y esas son las buenas amigas las que no te separan del marido sino que te unen a él las amigas que separan de los maridos o los amigos que separan de las mujeres no son recomendables por supuesto por tanto espada y luz San José supo ver la luz detrás de la espada porque él hasta que murió en brazos de Jesús y María también tuvo siempre presente la profecía de Simeón y lo que sufriera María lo sufría él exactamente igual por el amor tan puro que le tenía y ahora cuál es el quinto dolor pues es un dolor muy incómodo que también lo meditamos entre los siete dolores de la Virgen en este caso es el es el segundo creo la huida a Egipto pero además de un día para otro no de una noche para el día José hijo de David el ángel había venido otras veces a tranquilizarle no temas recibir a María tu esposa en casa pero ahora viene a intranquilizarle para salvarle a él y al niño vete corriendo a Egipto que Herodes atenta contra la vida del niño pero ya ya desunce el borriquillo haced un atillo con las ropas lleváos el oro y el incienso que os han dado los magos y allí ya verás como te estableces con un pequeño taller de carpintería y así de un día para otro como lo avisaría José a María con qué delicadeza y con cuántas caricias para no hacerla sufrir como María consolaría a José no te preocupes una de las cosas que a veces más cuesta entre los matrimonios sobre todo cuando se repite con frecuencia son las mudanzas y los traslados tanto que según las estadísticas es una de las primeras causas de separación matrimonial las mudanzas los traslados porque se riñe mucho y hay mucha inquietud bueno ahora causa de separación matrimonial es estornudar pero cuánta paz hace falta para organizar una mudanza en unas pocas horas y una mudanza a un lugar que no está excesivamente lejos Egipto pero con los medios de entonces era casi un mes de camino a pie con un borriquito con un niño pequeño sin medios lavando los pañales en cualquier riachuelo y porque no nos vamos a creer esas cosas de que las palmeras se inclinasen a su paso para que ellos cogieran los rátiles irían casi de limosna bueno ¿cuál es el dolor y el gozo? desinstalación el dolor desinstalarme de mi tierra de mi familia de mi trabajo de una cierta tranquilidad y así tan a prisa es muy mortificante ¿y cuál es el gozo? bueno solemos decir el gozo fue que al entrar en Egipto se cayeron de sus pedestales las estatuas de los ídolos y entonces San José tuvo esa alegría de ver que la idolatría era derribada ante la presencia de su hijo esto es un poco legendario son cosas que vienen de los evangelios apócrifos al menos a mí no me ayuda tanto considerar eso así yo creo que si el dolor fue la desinstalación el desarraigo la mudanza precipitada el gozo era la presencia de Dios me falta mi tierra me faltan mis familias me faltan mis amigos me falta mi trabajo a lo mejor me falta hasta mi esposa porque me he tenido que mudar a un lugar donde ella no podía acompañarme o tenía que esperar porque el niño era pequeño y ya veremos cuando viene mi mujer en fin pero hay algo que no nos falta dice un salmo si escalo el cielo allí estás tú si me acuesto en el abismo allí te encuentro si viajo hasta el confín del mar si emigro hasta la raya de la aurora allí me alcanzará tu izquierda y me agarrará tu derecha Dios está siempre con nosotros de manera que en medio del dolor el gozo de la presencia de Dios que hacen que José no desfalleciera teniendo que sostener él a los otros dos y por fin pueden volver de Egipto y San José recibe ese ese gozo pero al mismo tiempo el temor de que como reina Arkelao tienen que volver a Nazaret junto dolor y gozo a mí me gusta llamar a esto el sexto dolor y gozo recomienzo y confianza para mí el dolor es el recomenzar cuesta otra vez otra vez aquello que dejé a ver en qué condiciones me lo encuentro a ver cómo me reciben a ver si puedo reiniciar el trabajo a ver si los amigos antiguos no me han fallado ahora ya tengo cinco años más o veinte años más o o seis meses más en caso en el caso de la Sagrada Familia fueron tres o cuatro años y entonces ¿qué me voy a encontrar? el recomenzar cuesta pero ¿cuál es el gozo que endulza eso? Recomienzo y confianza si Deus pro nobis quis contra nos Dios es el mismo ayer y hoy y siempre Santa Teresa tuvo que sufrir mucho para fundar San José de Ávila el primer conventico de su reforma todos se lo pusieron en contra la tildaban de loca de visionaria todo el clero de Ávila era murmurar algunos ni siquiera la absolvían cuando iba a confesarse encima después de fundar el pequeño conventito tuvo que dejar allí a las cuatro novicias solas y se les echó encima media Ávila diciendo que les quitaban el agua porque se habían instalado en aquel barrio en fin tantas contradicciones pero sobre todo antes de fundar no tenían casa no tenía permiso del obispo no tenía nada y un día que se quejaba al señor en la oración Santa Teresa y el señor le dijo que temes cuando te he yo faltado cuando te he yo faltado el mismo el mismo que fui soy ahora pues esto le diría a cada paso el Espíritu Santo a San José no temas tuviste que desinstalarte ahora tienes que recomenzar pero cuando te he yo faltado confía en mí y San José sonreiría se llenaría de años esposa inmaculada se le pasarían todas las penas haciendo caricias al niño y viendo como empezaba a hablar a andar a tirarle de la barba a jugar con él le enseñaría el Shema las primeras oraciones y todo era alegría en aquel hogar tan pobrecito confianza en Dios confianza en Dios y el séptimo y último dolor es muy duro está también entre los dolores de la Virgen es el tercer dolor de la Virgen y el último de San José ya después desaparece de escena y no le vemos más en el Evangelio de San José desde este momento no le vemos oír nunca le hemos oído el santo del silencio nunca habla en el Evangelio ni una palabra del santo más grande del cielo me decía una viejita en el pueblo donde yo estuve de párroco ocho años cuando canté misa y no estaba San José en la iglesia y yo le puse una imagen grande al entrar luego lo puse en el retablo del todo y entonces estaba la imagen al lado del confesonario y yo cada vez que entraba a confesar o salía del confesonario me paraba y estaba un ratito con San José le miraba y a veces pasaba una viejecita y me decía don Alberto qué bien ha hecho usted ponerlo aquí porque es el que manda en el cielo este es el que manda en el cielo el niño hace lo que él le dice San José es el que manda en el cielo hemos rezado después de misa las letanías de San José tenía yo dos santos acólitos muy versados muy expertos pero ninguno ha sabido contestarme al versículo de la letanía claro eso son palabras mayores desde hoy lo vais a aprender está traído del génesis referido a José el vendido por sus hermanos que luego el faraón hizo su despensero el que cuidaba de los graneros y cuando iban los egipcios a pedirle al faraón íte a Joseph ída a José él se encarga de daros lo que necesitéis íte a Joseph y entonces dice la Sagrada Escritura constituite un dominum domus sue et príncipe momnis posesión y sue le constituyó señor de su casa y príncipe de toda su posesión mayordomo de toda su hacienda o sea que San José es el que tiene la llave de los graneros del cielo y ¿por qué? porque en la tierra fue hecho redentoris custos el custodio del redentor o sea que San José tuvo la mayor responsabilidad que ha tenido hombre ninguno tenía que responder de una encomienda escalofriante y hubo un día en que aquella responsabilidad mejor dicho tres días pesó sobre su corazón tan fuerte tan varonil tan prudente y tan sufrido como una losa de plomo y fueron aquellos tres días en que tenía que responder sin poder hacerlo de la pérdida del niño terrible dolor de San José el dolor ante lo incierto ante lo que no se sabe cómo gestionar ante lo que nos supera qué se hace a dónde vamos y al mismo tiempo disimulando su pena y tragándose las lágrimas por consolar a María y así tres días qué misterio y en medio de eso una actitud heroica que no es pasiva sino que es actitud de valientes y de fuertes porque es de hombres de fe el abandono fiat voluntas tua Dios mío yo me entrego a ti y sé que todo lo haces bien y esta sería la oración de José y lo que le repetiría una vez y otra a María aunque ella no lo necesitaba entonces esto tiene que enseñarnos tanto el dolor de una responsabilidad que se nos pero pero es un cuadro ese momento ese momento entrar en el templo ver un grupo grande de doctores escuchando a un niño de doce años él allí tan tranquilo y le dice María José a María no sufras se acabó se acabó esta angustia terrible ahí lo tienes claro claro José era más alto los hombres siempre bueno ven todas las mujeres antes que los hombres pero como había mucha gente en el templo José que era más alto vería por encima de las cabezas y llevando del brazo a su mujer no sufras no llores ahí lo tienes y entonces en ese momento en vez de irse pues presas de del nerviosismo de cuando una emoción y un dolor contenido da rienda suelta pues se puede gritar y se puede llorar y se se van serenamente ante el niño y posiblemente esperaron a que terminara su palestra con los doctores por no interrumpirla y ya cuando termina y el niño viene José se retrae un paso y deja que la que hable sea María otra enseñanza grande para los hombres cuando se tiene al lado una mujer claro si no es una un poquito vamos a decir demasiado vehemente si es una mujer serena y y una esposa una madre una en fin la presencia femenina madura y bien hay que dejarlas que gestionen las cosas el hombre sabe peor lo que tiene que decir y entonces José deja María y María tiene esa reacción no sabemos no sabemos si asombrosa encantadora desconcertante o todo a la vez porque no le da dos cachetes al niño porque no podía dárselos ni le dice parece mentira no hijo por qué por qué y ahora viene la alabanza más bonita de San José que hay en toda toda la historia de la espiritualidad en todos los libros de teología hay un libro de teología de un dominico español muy bueno eran dos hermanos dominicos nunca me acuerdo si este era Bonifacio o Marceliano miren que dos nombres terribles Bonifacio Llamera Llamera Ordinis Predicatorum y el otro era Marceliano eran teólogos los dos el libro que está en la VAC es lo mejor que hay la teología de San José antes está la suma de los dones de San José de otro dominico del siglo XV Isidoro de Isolanis y después la famosa Josefina del padre Gracián el fraile preferido de Santa Teresa que tiene mucho que ver con Lisboa porque era el director espiritual también de la madre María de San José Salazar la fundadora del Carmelo de Lisboa por eso vino a Lisboa la mano de Santa Teresa porque Gracián se la cortó al cadáver de la Santa y para consolar a estas pobres portuguesas que estaban aquí solas se habían venido porque las llamó el cardenal por eso el monasterio se llamó de San Alberto y San José porque el príncipe es cardenal Alberto y San José bueno total que la mano estaba aquí cuando con la persecución anticlerical de la República de principios de siglo los conventos se cerraron en 1910 se fueron de aquí las descalzas que ya estaban en Oliváis me parece un barrio y claro se llevaron la mano y después fundaron en Ronda en Málaga gracias también a la mediación del Beato Tiburcio Arnaiz total que allí se llevaron la mano luego los rojos en la guerra de España se incautaron de la mano porque tiene un relicario precioso y esa mano la tuvo Franco los 40 años que gobernó España tuvo la mano de Santa Teresa en su dormitorio se encomendaba a la santa para todo Santa Teresa que le ayudó mucho también a ganar la guerra a Franco se encomendaba mucho a ella bueno pues tuvo la mano y bueno pues esa mano la cortó Gracián a la santa y la trajo aquí a Lisboa y estuvo en Lisboa pues va de tres siglos a mano de Santa Teresa pues ese Gracián tiene voy recogiendo esta historia un libro precioso la Josefina todo sobre San José bueno pues la Josefina de Gracián la suma de los dones de San José de Isidoro de Isolamis la teología de San José en la vaca de los años 50 del padre Bonifacio yamera Dominico todo eso no vale nada los tratados y sermones de San José de San Francisco de Sales preciosos los sermones sobre San José del mismo San Jerónimo y de San Agustín preciosos los sermones sobre San José de San Bernardino de Siena otro gran Josefino y así podíamos y bueno las proclamas que son las mejores por encima de todos estos Santa Teresa de Jesús que fue el que sacó de la sombra a San José y con cuatro párrafos y medio en el libro de su vida y otras cosas y dedicó todos sus conventos a San José y decían en el siglo XVI se sabe más teología Josefina en los monasterios de la madre Teresa que en las aulas de Salamanca la gran abanderada de San José Teresa de Jesús pero ni lo de esos teólogos ni lo de los santos ni lo de Santa Teresa vale nada al lado de la alabanza que hizo aquí la Virgen de San José yo creo que no nos paramos mucho a pensar hijo hijo de los dos hijo ¿por qué nos has tratado así? ¿por qué lo has hecho así con nosotros? no ¿por qué nos has tratado lo traducen ahora es ¿por qué lo has hecho así nobis con nosotros? mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados ¿quién puede contradecir esta palabra de María? ella sabía perfectamente mejor que nadie que ese hombre no era el padre del niño y sin embargo dice tu padre y yo cuando yo he encontrado en tantos devocionarios me emociono tanto hablando de San José que me he servido el vaso de agua hace un cuarto de hora y no lo he bebido pues a veces no tendría él ni un vaso de agua en el taller cuando trabajase porque el agua no es como hoy que la tenemos tienes que ir a la fuente y a veces se acabaría el cántaro y María estaría muy atenta pero a veces pues se acabaría como pasan las cosas en la casa y estaría sudando el pobre de San José y entonces el niño iría corriendo con un cuenquito y se lo llevaría pero a veces no tendría ni agua el pobre bueno pues he encontrado muchos devocionarios San José padre legal de Jesús padre adoptivo de Jesús padre nutricio de Jesús padre putativo de Jesús que es horroroso pues figurémonos que la Virgen Santísima se presenta allí en el templo de Jerusalén el hijo enseñando San José todavía temblando de la emoción ella por fin rompe hablar y le dice al chaval de doce años hijo porque lo has hecho así con nosotros mira que tu padre putativo y yo te buscábamos mira que tu padre nutricio y yo eso no se lo dijo la Virgen no le puso ningún apellido a San José como nosotros se lo ponemos ¿por qué? porque somos tontos porque yo pienso una cosa no hay más paternidad en el mundo que la paternidad de Dios sólo es plenamente padre el padre celestial que no crea a su verbo existiendo antes que él sino que lo engendra existiendo ambos eternamente y expirando ambos eternamente al Espíritu Santo entonces la paternidad plena única es la de Dios todas las otras paternidades son derivadas a mí me llaman padre porque mi paternidad espiritual hacia las almas es un reflejo de la paternidad de Dios pero al padre biológico un niño le llama padre porque sí le ha engendrado pero le ha engendrado porque es lugar teniente de Dios que es el único padre entonces si partimos de este argumento hay que llegar al siguiente argumento y es que tanto más un padre es padre cuanto más participa de la paternidad de Dios y quién es el hombre que en la tierra ha participado más que ningún otro de la paternidad de Dios quién ha reflejado más que ningún otro el gobierno de Dios sobre sus criaturas la solicitud de Dios para con sus hijos la providencia de Dios para con los que ama la ternura de Dios para aquellos con los que usa de misericordia quién ha personificado todo eso con la perfección con que lo ha hecho San José bendito nadie él es el número uno y voy a terminar siendo ya excesivamente largo pero de San José me gusta mucho hablar y a ustedes escuchar también pues voy a terminar con esta reflexión San Maximiliano María Colve llama a la Inmaculada la cuasi encarnación del Espíritu Santo de manera que razona él si la tercera persona de la Santísima Trinidad que es el amor con mayúsculas porque es amor del Padre y del Hijo tuviera un rostro humano ese rostro tendría que ser femenino con todas las ternuras y dulzuras de la Virgen Santísima ella encierra todas las perfecciones de Dios por tanto si la tercera persona de la Trinidad Beatísima se hubiera encarnado se parecería a María por tanto María es la cuasi encarnación del Espíritu Santo dice el Padre Colve con un pensamiento muy atrevido y a mí me gusta completarlo con este mío que se me ocurrió un buen día siendo todavía el seminarista y me gusta para mí a lo mejor es más atrevido todavía que el del Padre Colve pero como es un pensamiento piadoso pues sirve y es que yo creo que San José Bendito es la cuasi encarnación del Padre Celestial sólo se encarnó la segunda persona de la Trinidad las otras dos no pero se ha dicho ese santo que María es la cuasi encarnación de la tercera alguien tiene que ser la cuasi encarnación de la primera y el que mejor representa la paternidad de Dios sin punto de comparación con el mejor Padre de la Tierra o la suma de todos los mejores Padres de la Tierra es el patriarca San José por eso nos gusta llamarle porque así nos lo enseñó Santa Teresa no nos lo enseñó ningún santo moderno del siglo XX como algunos creen no esos santos modernos lo han copiado de Santa Teresa San José nuestro Padre y Señor decía ella mi verdadero Padre y Señor bueno pues que él nos enseñe a descubrir el gozo en medio del dolor y si le tomamos por maestro nos irá bien dice la Santa de Ávila quien no hallare maestro que le enseñe oración tome este glorioso santo por maestro y no errará el camino que no sé yo como se pueda pensar en la reina de los ángeles y en el niño Jesús sin pensar también en lo mucho que les ayudó San José en sus trabajos nunca me acuerdo de haberle pedido cosa que la dejase de cumplir y si mi petición no iba derecha él la enderezaba para más bien mío y el día de su fiesta todos los años le hacía una petición especial San José se la cumplía vamos nosotros a pedirle muchas cosas en este año ya que estamos en las puertas de su fiesta y que en nuestra vida los dolores y los gozos estén siempre entretejidos como lo estuvieron en José y María por el deseo de cumplir la adorable voluntad de Dios amén 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 amén